Reflexiones. Vamos a explicar un poco la pirámide materialista en la que vivimos la mayoría de la humanidad. Porque en esta pirámide nacemos. Ya que pensamos que el mundo es redondo, pero en realidad es una pirámide y nacemos pobres o ricos. Eso ya corresponde a los deseos de Dios, nacer ricos o pobres, enfermos o sanos y también con poder o sin poder terrenal. Eso es algo que Dios en su infinita ley sabia y amorosa nos lo prepara para nuestro espíritu, el nacer en esa situación o circunstancia por las obras que hemos hecho en el pasado, en otras vidas y nos corresponde aprender lecciones en este mundo. Entonces nosotros nacemos en esta pirámide que hemos hecho los seres humanos, la pirámide humana, en donde en la cúpula, en la punta de la pirámide está el dinero, la carne, la ciencia materialista. Estos son los dioses de esta pirámide, a los que le rende culto la mayoría de la humanidad. Esta pirámide artificial fue creada hace muchos cientos de años por el egoísmo, las bajas pasiones, la vanidad, la ignorancia, la maldad humana. Pero no siempre fue así. Antes no había límites, ni fronteras, ni pasaportes, ni visas, ni naciones, ni patrias artificiales. Ni tampoco había comercio, ni religión. Simplemente había una humanidad que estaba en armonía con la naturaleza y tomaba lo que necesitaba de ella. Y así vivió la humanidad en su primitiva y original esencia. Una armonía con la naturaleza y con Dios. Porque presentía a su Dios creador. Sin embargo, la humanidad era inocente, como estaba en su infancia hace muchos miles de años. Y aprendió muchas cosas en ese tiempo, ¿no? Entonces, la carne nos lleva a la ambición. A la ambición por lo material. Pero siempre ha habido seres evolucionados espiritualmente mayores que nos han guiado hacia el camino del espiritualismo o la espiritualidad. No es un mensaje nuevo. Siempre ha sido el mismo. Y la humanidad también siempre ha sido la misma. Las mismas luchas las vemos ahora. Solamente que ahora están disfrazadas de progreso y éxito a lo que le llaman el aprovecharse del trabajo de los demás. Como plantas parásitas, como hacen los empresarios, los políticos, los religiosos ahora. Porque tienen esa tendencia a explotar a la humanidad para que sus empleados, sus servidores, sus seguidores, sus adeptos, paguen a estos empresarios, a estos políticos, a estos señores de la guerra, a estos tiranos, a estos religiosos. Les paguen a estos sectarios no solamente dinero, sus lujos, su vida, sino también los mantengan y les den poder sobre otros con armas homicidas. Y esto no lo vemos como algo malo porque es la sociedad como la conocemos desde que nacemos. Pero es una pirámide materialista que no debe existir en el planeta. Simplemente son plantas parásitas, es una estructura artificial, es un mundo cruel, egoísta y materialista que hemos creado que no debería de existir. Pero existe. Porque nosotros por ignorancia lo alimentamos. Y aparte porque hay muchas personas con necesidades. No todos nacemos con dinero, no todos nacemos con tierras, no todos nacemos en la libertad de la naturaleza como hay muchas personas que viven en la naturaleza todavía, en sus aldeas están en el escondido de la selva y no tienen que trabajar, sino que toman de la naturaleza gratuitamente sus frutos y lo comparten entre ellos, ya sea cazar, pescar, sembrar. Pero esto no lo ve bien quienes son dueños de la vida o así se han dispuesto que son los super ricos, los poderosos, los mercaderes y todos aquellos que tienen poder terrenal. Todos ellos quitan a la humanidad sus recursos naturales, los privatizan, te cobran impuestos por tenerlos, le quitan al ser humano la libertad de estar en la naturaleza. Si bien lo hacen muchas veces por la fuerza, con ejércitos armados, ejércitos militares, desde épocas romanas y mucho antes, en todas partes ha habido imperios, en todas partes ha habido esta ambición por lo terrenal que lleva a crear unas supuestas naciones y patrias, imperios. Si bien lo hacen por la fuerza, lo han hecho por la fuerza, también hay un fanatismo detrás de esto porque ¿quién no quiere el avance de su nación sobre otras naciones? ¿Quién no quiere que su nación sea poderosa y rica? Entonces este fanatismo que nos inculcan desde niños, ese patriotismo, lo vemos en las naciones primermundistas muy arraigado. Y es que les ha funcionado este fanatismo porque llevan a sus hijos a llevarlos a grandes escuelas donde largas horas estudian hasta el agotamiento para ser los mejores empleados del mundo, para las mejores empresas, para ser los mejores empresarios. Y esto es la promesa que nos da la pirámide, comodidad, porque nosotros estamos ciegos de ambición, anhelamos el placer carnal y la comodidad de la carne. Entonces no vas a querer estar en la naturaleza sin aire acondicionado, porque es muy cómodo la pirámide, la pirámide que te ofrece el materialismo y todos los hombres materialistas son promesas de comodidad, de lujos, de que tú también vas a ser rico algún día y algún día vas a alcanzar la cumbre de la pirámide. Y no es cierto porque precisamente es una pirámide, no todos caben en la cúpula, no todos caben en la punta de la pirámide de oro. Pero solamente el 1% de los superricos está ahí, mientras manipula la humanidad a través de los políticos, a través de los religiosos, a través de los empresarios, a quienes están en jerarquías, hasta donde estás tú. Y tú por necesidad no tienes tierras donde sembrar, no tienes donde regresar a la naturaleza, ya no hay libertad en este mundo, cuando todo está privatizado o pertenece a alguna nación o alguna patria ficticia, de las tantas que ha creado el ser humano y de la que te adoctrina desde niños a creer que tú perteneces a esa patria o que eres mexicano o que eres judío o que eres musulmán o que eres de alguna patria o religión por la cual terminas peleándote, ya sea que seas japonés, estadounidense, etc. Da igual, el mismo engaño es en todo el mundo. Entonces, pues tenemos a una humanidad sobreexplotada, cansada, enferma, esclavizada porque aquí en Japón vemos la misma situación que en los países tercermundistas y en cualquier otra parte del mundo porque siguen siendo esclavos. ¿Por qué cobran más los japoneses en mano de obra que en otra parte del mundo? Simplemente porque son mejores esclavos, fueron a mejores escuelas y eso los hace tener mano de obra calificada para los empresarios que también les ponen cadenas, aunque aquí no se ve mal tener cadenas porque el empresario te da todo, te da comodidad, te da servicios de calidad, te da agua, luz y gas, te da control o al menos así se le llama a la seguridad aquí en estos lugares, pero no es paz porque siempre están en conflicto con otras naciones y tarde o temprano pueden caer en guerras así que definitivamente no es paz, es un control por miedo miedo a ser castigado por la sociedad, por la policía, por los empresarios ya que aquí el castigo es el escarnio público y la cárcel y todo eso te da miedo y no quieres romper las reglas y la armonía de la sociedad entre comillas que se llama civilización, entre comillas pero no es así, es una sociedad hipócrita en la que todos pecan, hacen lucro, pasan por sobre otros porque para ser empresario tú tienes que aprovecharte del trabajo de los demás y aquí esto lo ven como un modelo a seguir entonces quieren que sus hijos sean como los súper ricos y en las escuelas los ponen como modelos a seguir entonces definitivamente es una sociedad y una humanidad materialista en donde tienes que ser el más fuerte, el más astuto para llegar a la cumbre el más cruel, el más egoísta, el más vanidoso el más ambicioso de cosas materiales o de poder material para poder estar en la pirámide y por sobre los demás eso es lo que nos empujan nuestros padres desde niños nos dicen es que tú tienes que ser rico o poderoso o no te tienes que dejar de los demás entonces eso es una enseñanza que nos dan muy materialista desde niños todo esto es un engaño a todo esto le llaman matrix o le llaman granjas humanas entonces hay varias teorías que tratan de explicar hay varios espiritualismos hay varios filosofías que tratan de más o menos explicar todo esto pero es el espiritualismo el que te explica claramente la verdad de cómo la humanidad ha llegado a esta situación en la que unas naciones están por sobre otras aprovechándose de sus recursos y todo esto es muy injusto hay tanta injusticia, tanta maldad en el mundo que podemos decir que la humanidad alcanzó una mayor altura de maldad humana estancamiento moral y espiritual y esto se debe simplemente por no seguir las leyes de Dios por negar a Dios por negar al espíritu de la humanidad que cada uno tiene nosotros dentro de nosotros mismos no lo conocemos y presumimos de conocer tantas cosas y otras ciencias materialistas a las que les damos culto que nos envanecemos y decimos para qué queremos a Dios si tenemos el control de los elementos podemos ir a la luna bueno en teoría se supone que el ser humano irá a otros planetas pero no va a pasar porque esa ciencia materialista tiene un límite y además ha sido una ciencia cruel que ha arrancado los frutos de la naturaleza con dolor ya que tenemos ciencia pero para destruir la naturaleza para destruir al ser humano aprovecharse de sus necesidades como enfermedades en parte hay ciencia benéfica claro de la que nosotros nos beneficiamos para tener una vida más llevadera eso es algo que aprueba Dios la ciencia es Dios entonces si aprueba que nosotros hagamos la caridad con ciencia por ejemplo si somos médicos ir al enfermo sin cobrarle gratuitamente darle nuestros servicios porque en el futuro esta pirámide de las que le estamos hablando va a desaparecer y todo va a ser caridad obviamente falta mucho tiempo para que pase eso pero hay que irnos preparando sembrando la semilla practicándola si queremos entender el espiritualismo no hay otra mejor forma que practicándolo solamente así se entiende entonces hacer la caridad no solamente con monedas se puede hacer sino de muchas muchas formas y dar gratuitamente es lo que espera Dios de nosotros porque nuestros servicios venimos a servir pero no a empresarios no a religiosos no a políticos sino a servir directamente a Dios en espíritu y en verdad a través de la conciencia que es su gobierno así que en el futuro va a haber una humanidad que pueda cooperar entre sí tenga caridad y si yo tengo alimento y tú no tienes yo te doy y así como una hermandad como se nos está pidiendo cumplir en el futuro también va a ser así y ya no vamos a tener que sufrir como estamos haciendo ahora en esta lucha desesperada por sobrevivir porque unos lo tienen todo y otros les falta todo y es injusto entonces esta es la reflexión en la que nos deja Cristo con su espiritualismo porque no hemos cambiado en miles de años seguimos siendo los mismos y a peor ahora ya que tenemos contaminación entonces hasta la naturaleza nos está reclamando no solamente Dios el reclamo divino pero para todo esto hay un juicio y una justicia divina en la que tenemos que confiar no confiemos en el hombre ni en sus juicios ni en su justicia ni en su ley porque es imperfecta sin embargo sin embargo el espiritualismo tiene que influir sobre todo esta estructura materialista en forma de pirámide que solamente le conviene a algunos cuantos y nosotros por ignorancia hacemos muy poco esfuerzo por cambiar esta situación sin embargo el espiritualismo nos dice exactamente qué hacer y cómo hacerlo para no equivocarnos Dios viene una vez más a ayudarnos porque por nosotros mismos no podemos ver la verdad no nos podemos dar cuenta de lo que estamos haciendo porque estamos ciegos sordos paralíticos por millones millones de seres humanos entonces es muy importante que se difunda la doctrina del espiritualismo ya que solamente es a través de la caridad del amor de la de la que se deriva todas las demás virtudes del ser humano para que este mundo realmente te cambie en el futuro y nosotros mismos en esta vida podamos sentir un poco lo que verdaderamente somos que somos espíritu y sentir un poco la conexión con la naturaleza de donde pertenece nuestra carne nuestro cuerpo le pertenece a la naturaleza y nuestro espíritu le pertenece a Dios nosotros no debemos de ser más esclavos ya no debemos de estar en cautiverio con esas cadenas de materialismo que nos pesan que son vicios ignorancia fanatismo supersticiones guerras porque en cualquier momento se nos ordena ir a la guerra pero por qué nos tienen que controlar como robots o muñecos porque tenemos que obedecer ciegamente entonces tengamos el valor para enfrentar esta pirámide y no participar más de ella irla destruyendo entre todos cada quien puede hacer su esfuerzo desde donde esté ya sea que sea en los estratos más bajos de la pirámide social económica o seamos de los más ricos todos podemos hacer algo si seguimos la ley de Dios porque sin méritos sin obras nadie puede alcanzar el reino de Dios o la paz del espíritu y para eso hay que renunciar a los bienes materiales hay que renunciar a las riquezas materiales y tener ambiciones espirituales entonces dejar de ser ricos por voluntad y ayudar a los demás buscar la igualdad la fraternidad la unión porque estamos divididos y enfrentados como humanidad y así nos controlan entonces va a haber quienes confronten todo esta todas estas enseñanzas esta doctrina quien quiera ver desaparecer del mundo igual que el nombre de Cristo pero no va a pasar eso no va a suceder no no les vamos a dar el gusto ya que en nosotros dentro de nosotros llevamos esa doctrina en el corazón ahí está el verdadero templo de Dios en el corazón del hombre y de la mujer es por eso que nosotros no somos aspirantes a políticos ni a empresarios ni a religiosos tampoco vamos a dejar de cumplir por eso con la ley del trabajo sin embargo tenemos lo suficiente para el cuerpo o la carne por añadidura porque Dios nos da lo necesario para cumplir con nuestra misión que es por la que realmente debemos de preocuparnos la misión espiritual así que no es diferente Japón de otras naciones a la porque vemos a Japón y Estados Unidos y Alemania Italia Francia Inglaterra y Rusia como naciones a las que debemos de imitar y simplemente es porque tienen una jaula de oro y nuestra jaula es una jaula cualquiera pero al fin de cuentas son jaulas al fin de cuentas es la misma esclavitud disfrazada de una u otra forma pero es lo mismo no debemos de abusar del comercio sino que tenemos que practicar y sustituirlo por la caridad solamente así va a haber paz en el mundo porque se va a compartir los recursos va a haber fraternidad entre naciones hasta que estas van a desaparecer porque ya en el futuro no va a haber necesidad de nombres como naciones o banderas o himnos mucho menos de ejércitos militares o de políticos o de religiones que también van a desaparecer igual esa forma de vida en la que se vende todo y hacemos de todo para sobrevivir a cambio de un puñado de monedas y un pedazo de pan eso es indigno todo esto es indigno de nuestra evolución espiritual ya estamos capacitados para cumplir como se nos está pidiendo solamente que tenemos muchas excusas y pretextos pero tarde o temprano las pruebas y el dolor será tan grande como ahora lo estamos sintiendo que vamos a buscar hacer algo para solucionarlo y la solución es el espiritualismo en el futuro también va a desaparecer el espiritualismo el cristianismo el judaísmo todos esos sismos porque ya se va a asimilar las lecciones espirituales la humanidad va a alcanzar elevación espiritual y ya lo vamos a ver como algo natural algo normal la comunicación con dios de espíritu espíritu sin necesidad de intermediarios ni representantes la práctica de la caridad y del bien de la justicia de la paz de la fraternidad de la hermandad del amor entonces eso en el futuro esperemos porque está cristo en el futuro no esperemos menos que eso es muy importante entonces que cada quien haga su parte no importa si somos niños jóvenes ancianos ni de la situación socioeconómica en la que nos encontremos dentro de esta gran pirámide hay que irla destruyendo hay que destruir el materialismo la falsa barrera que hay entre dios y la humanidad de falsa fe de aparentes creencias en eterno sino hay que hacerlo con la verdad y nosotros mismos tenemos que ser entonces por lo tanto portadores de la verdad somos portadores de esta doctrina pura y es lo más valioso para un espiritualista la pureza de la doctrina por lo tanto vamos a actuar con celo y energía ante quienes quieran ocultarla venderla o adulterarla entonces ya por último como reflexión final les podemos decir que hemos visto aquí en Japón como hay empleados que lloran por lo difícil que es trabajar en un ambiente de presión en una empresa o restaurante o comercio o lo que sea que tengamos que mancharnos las manos en el comercio yo he visto como han llorado personas por esa presión que a la que son sometidos también he visto como hay japoneses que están en la naturaleza meditando pero con ropa de marca y también he visto como hay cadenas cadenas de oro pero al fin de cuentas cadenas que destruyen familias relaciones no hay amor no hay caridad no hay felicidad precisamente porque dedicamos únicamente a la vida material todas nuestras horas o al menos ocho horas diarias y no podemos tener familia o no podemos cuidarla por eso se dice que somos granjas humanas solamente nuestros hijos nacen para los empresarios para trabajar para ellos para enriquecerlos y nosotros nos empujamos a ese materialismo en vez de llevarlos a la libertad de la naturaleza de volver a ella a Dios por eso terminamos pensando que somos robots simplemente nacemos nos reproducimos y morimos y no hay una vida más allá después de esta entonces si nos convertimos en muñecos y nos convertimos en robots precisamente por dedicar nuestra vida y sacrificarnos por lo material si hay aquí mucho muchos bienes materiales hay servicios y todo esto genera una aparente calma pero es frágil esta pecera o esta jaula que en cualquier momento se puede convertir en una guerra en pandemias o en enfermedades no solamente del cuerpo sino también del corazón o de la mente y no es nada perfecto solamente es un control que hay y aquí los japoneses obedecen ciegamente son más obedientes son empleados mejor pagados pero porque son más obedientes son más sacrificados no tal vez los más productivos pero a comparación de otra otra otras otras naciones otros países pues la los este los empleados trabajan todo el tiempo no están platicando o al menos platican pero al mismo tiempo trabajan en fin es una jaula de oro no entonces ya no hay niños aquí en japón por muchas razones pero estas son de las principales que la vida se ha hecho insufrible no no puedes mantener una familia o comprar una casa y pagar universidad y todo esto es toda la forma de vida se ha hecho muy cara en estos lugares o sea tienen ciencia pero a qué precio y al fin de cuentas es una ciencia materialista es una ciencia que contamina no es una ciencia benéfica te da algunas comodidades pero vives más gracias a esa ciencia pero tu forma de vida tu calidad de vida realidad no la disfrutas no eres feliz entonces muchos de nosotros sabemos todo esto pero por necesidad decimos que porque tenemos hijos y que porque yo no tengo donde ir o a donde irme a otro país o a donde me voy del campo se van a la ciudad de la ciudad al campo pero en todas partes hay vicios hay bajas pasiones hay materialismo hay problemas de todos tipos espirituales y materiales así que no hay paz en ningún lado por donde busquemos no hay paz en este momento es un momento de reflexión muy necesario porque hasta en la naturaleza no hay paz está reclamando en este momento los elementos desencadenados nos están despertando para volver a la naturaleza y a Dios ese es el camino definitivamente ese es el destino nuestro y como espiritualistas pues debemos dar el ejemplo les volvemos a repetir la humanidad no va a renunciar a su civilización no vamos a ir a hacer una vida primitiva a las cuevas ni a los valles pero tiene que cambiar la ciencia para algo benéfico dejando de contaminar reconectarnos con la naturaleza tenemos que volver a las leyes divinas a la alta moral y a la alta espiritualidad no simplemente a una ética que nos inculcan en la escuela o en los empleos porque de moral no tienen nada las empresas y ahora los empresarios son quienes dirigen a la humanidad igual que los religiosos igual que los políticos que entre todos ellos hacen que la humanidad se eleje más más de la naturaleza y de Dios con sus obras y sus ejemplos entonces simplemente reconocemos al árbol por su fruto veamos los resultados nada más no estamos mintiéndoles estamos simplemente reflexionando tampoco estamos como jueces sino que estamos discerniendo lo que es la verdad de la mentira la impostura porque también hay mucha falsedad dentro de lo que es el tema del espiritualismo y de la espiritualidad porque creemos que somos espirituales y en realidad reflexionando profundamente no lo somos solamente parecemos espirituales pero en realidad estamos cobrando o no sabemos qué es lo espiritual no sabemos la diferencia entre espiritualismo espiritismo religión doctrina secta teología teosofía entonces la humanidad todavía está muy ignorante entonces estamos muy ignorantes de este tema por eso es muy importante la labor del espiritualista es un estudio que no te van a dar en la universidad por obvias razones mucho menos los empresarios ni la televisión ni la radio totalmente por aquí por esos canales personales es como nosotros podemos comunicar de corazón a corazón que es el espiritualismo y no necesitamos tampoco bienes materiales para hacerlo basta honestidad sinceridad verdadera espiritualidad para demostrar de qué se trata el espiritualismo y su poder e influir sobre esta sociedad enferma ayudarla en su curación espiritualmente hablando porque nosotros somos por así decir doctores del espíritu pero le damos alivio de alguna forma a la mente y al cuerpo sin embargo el milagro está dentro de nosotros no venimos a hacer milagros exteriores sino interiores empezando por uno mismo así que es importante el ejemplo las obras de restitución de regeneración no pecar más no ser los pecadores necios tener esa esa meta de llevar a los nuestros y a nosotros mismos a la espiritualidad sea en donde sea que estemos en el camino porque si hay espiritualistas en todos los caminos pero esos espiritualistas nos tienen que llevar precisamente a lo que es verdaderamente espiritual si es que se dicen ser espiritualistas porque hay muchos que son supersticiosos y dicen que un insecto un insecto o un colibrí es un es un espíritu que nos visita en nuestra casa si se metió hay supersticiones de todo tipo ¿no? o por ejemplo cobran por piedras de poder cuarzos velas amuletos y nada de eso le hace al espíritu porque el espíritu no es materia ni sustancia que podamos ver con la carne con los cinco sentidos entonces las piedras y todo eso de velas y amuletos es falso eso solamente son adornos de lo que ya hemos explicado que es la magia la fe unida al pensamiento y genera vibraciones negativas o positivas todo lo demás es adorno todos los demás rituales y este y sacrificio de animales el satanismo el culto a la santa muerte todo eso es falso la muerte no existe el diablo tampoco existe entonces hay mucha ignorancia todavía hay mucho trabajo por hacer hay muchos campos donde podemos sembrar la espiritualidad ya sea donde hay vicios donde la juventud está perdida descarriada donde hay injusticia donde hay guerras donde hay corrupción en cualquiera situación que veamos que la conciencia nos diga que está mal es donde nosotros debemos de actuar ya que nosotros obedecemos a la conciencia y nos regimos por ella y obviamente actuamos no nos quedamos callados y hacemos algo para solucionar esa maldad o esa injusticia que estamos siendo testigos por eso se necesitan más manos que nos ayuden en esta obra que tampoco debemos de tener partidos políticos ni votar ni ser partidarios de una religión ni secta si si todos pasamos por esos caminos es porque todos fuimos ignorantes alguna vez todos fuimos pecadores alguna vez no hay justos ahora pero ya no se vale volver a esos caminos o al mismo tiempo llevarlos y predicar el espiritualismo porque no van a ser las ideas o doctrinas políticas de los hombres ni sus filosofías ni sus teologías ni sus teosofías ni sus religiones quienes nos van a salvar ni su arte tampoco porque Dios es el Dios del amor no del arte entonces ya no quiere que nosotros hagamos rituales ni canciones porque hay muchos cristianos que cantan y con eso creen que alaban a Dios y en realidad no están haciendo méritos reales con Dios porque es el Dios del amor les volvemos a repetir no es el Dios del arte ni de la música Dios quiere vernos hacer obras de caridad obras de amor obras de perdón entonces obras espirituales realmente todo eso ya no vale ya no cuenta ya no estamos en esa edad en la que todavía se nos permitía hace muchos años a la humanidad se le permitía hacer todo eso porque no estaba capacitada ni evolucionada pero ya no estamos adorando al sol ni a Dios en los elementos eso se le llama evolución y perfeccionamiento espiritual entonces no nos dejemos deslumbrar por ese falso progreso del que nos hablan los empresarios los políticos los religiosos que nos quieren estancar por un lado y por el otro nos quieren dar transporte público para que trabajemos más para ellos destruyendo la naturaleza con carreteras con trenes con aeropuertos que si nosotros compartiéramos todos los recursos de la tierra con caridad con hermandad no habría necesidad de tanta carretera ni tanta destrucción de la naturaleza porque estamos mutilando con esto a la naturaleza dividiendo terrenos que es donde pasa este progreso que en realidad se llama pobrezo porque como terminamos como termina la gente que se supone que supuestamente se le lleva ese progreso falso simplemente termina siendo el mismo pobre pero ahora esclavo antes era pobre pero estaba en la naturaleza y tenía todo gratuitamente a lo mejor no tenía los mejores servicios pero si entre todos cooperamos y nos ayudamos para tener agua para tener tierra fértil y no ambicionamos tanto lo material ni ese falso progreso que nos venden en la televisión en el radio en las películas y tanto lo que lo publicitan los empresarios y los políticos y hasta los religiosos que también llevan ese lucro y tanto lujo porque se supone que ellos son los líderes del pueblo entonces como pueblo no dejemos que nos lleven a esos caminos falsos que en realidad son caminos de esclavitud y nosotros voluntariamente empujamos a nuestros niños a la guerra o al comercio o a la rapiña a la prostitución o a la mancharnos las manos con el comercio y la rapiña todo eso es algo de lo que estamos abusando estamos abusando de nuestra libertad de actuar en nuestro libre albedrío y sus armas son fuertes el mundo tiene unas armas muy fuertes muy poderosas tanto que a millones de seres humanos se engaña para llevarnos a esa esclavitud moderna por propia voluntad porque en nuestro pueblo falta esto o falta lo otro en la naturaleza no estamos tan cómodos etcétera etcétera pero los seres humanos hay todavía seres humanos en el mundo que están adaptados a vivir así sin trabajar para un empresario ambicioso o para un político o para un corrupto además o para un religioso darle el diezmo y todo esto que no permite Dios porque Dios no permite que lucremos con su doctrina así que que no nos dejen no nos dejemos engañarnos ya no demos a nuestros hijos a esa maldad humana y a ese materialismo enseñando enseñemos que el verdadero progreso está en las leyes de Dios en respetarlas en sus mandamientos especialmente los dos primeros que es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestros semejantes y si lo hacemos por amor todo lo que hagamos no podremos equivocarnos siempre que trabajemos por amor demos algo por amor hagamos algo por amor todo eso es realmente un amor espiritual todo eso es algo que valora Dios y nos hace hacer méritos ante él ante su justicia divina también saldamos deudas y ayuda a la humanidad y al mundo a regenerarse a reconstruirse a hacer un mundo nuevo no tengamos miedo a eso a ese cambio continuemos luchando día a día por esos ideales ese anhelo de un mundo mejor eso es lo que realmente necesita ahora la humanidad urgentemente es una lluvia benéfica de espiritualidad el alimento espiritual el pan el agua espiritual es lo que tiene sed la humanidad ahora es lo que realmente el medicamento que necesita la humanidad ahora el remedio de sus males y mejor que hablar bien del espiritualismo es mejor llevarlo en la práctica en el ejemplo y en la práctica eso es como mejor debemos de enseñarlo bueno con todo esto no les queremos decir que el espiritualismo nos va a llevar al aislamiento social de las comunidades y así como pasó en Japón en un tiempo que se aisló del mundo no es el espiritualismo nos está llevando a obtener lo que necesitamos para llevar una vida espiritual pero sin arrebatar sin necesidad de arrebatarnos los recursos de la tierra como está pasando ahora que estas naciones envanecidas están este luchando entre sí por por los recursos de la tierra es una lucha política geopolítica es una lucha militar también una guerra de ideas a lo que nos está llevando el materialismo de estas grandes naciones envanecidas que no conocen otra forma de obtener la riqueza que arrebatándola a otras naciones o igual a nivel social o personal hacemos lo mismo pasamos por sobre los demás les quitamos sus recursos o sus fuerzas sus horas de vida e incluso la misma vida la tomamos como un recurso humano para beneficio de nuestras empresas o nuestros negocios o simplemente creemos que lo mejor es estar esclavizados en una empresa por toda nuestra vida o otros dicen que lo mejor es hacer un negocio entonces es la única forma que conoce ahora el ser humano para obtener lo que necesita y satisfacer todas sus ambiciones materiales pero hemos creado por eso mismo un mundo artificial completamente entonces el espiritualismo no nos está llevando a que dejemos de tener servicios sino que podemos tener los servicios médicos los servicios sociales los servicios que necesitemos por caridad por amor porque ahora todo lo hacemos por dinero entonces cobramos por todo y no debe ser así eso no es normal lo normal es que en el ser humano en el hombre la mujer haya haga el bien haya un sentimiento de cooperación de ayuda de caridad de amor de espiritualidad y todo eso lo niega el mundo porque no quiere hacerlo así no quiere hacerlo como nos está enseñando Dios sino lo quiere hacer a su forma el hombre a su manera quiere hacer la humanidad este mundo y aquí están los resultados entonces esta humanidad enferma es una humanidad infeliz y llena de contaminación llena de amargura de dolor así que tuvimos que llegar hasta este punto para darnos cuenta de que por nuestras propias faltas a la ley de Dios por nuestra necedad por nuestro abuso del libre albedrío tuvimos que tenemos que pasar todavía más pruebas entonces no nos viene Dios a poner una hasta aquí a nuestra loca carrera hacia el abismo y cada uno de nosotros tiene que detener esos pasos hacia el abismo cada uno de nosotros con nuestra conciencia tenemos que orientar a los nuestros y a nuestros pasos hacia la espiritualidad también en muchos otros casos hay fanatismo en la política cuando dicen los políticos que Dios va a bendecir nuestra nación y Dios va a bendecir a nuestra patria y le va a dar potestad o poder sobre otras naciones con armas militares y hasta bendicen los sacerdotes esas armas o a esos líderes políticos o puede ser también un rey que también dice lo mismo que está bendecido por Dios o elegido por Dios para reinar sobre los demás a sus caprichos y esto es fanatismo porque Dios no quiere divisiones políticas ni religiosas entonces ahí no está Dios ahí hay solamente engaño por lo tanto también el ser humano encuentra una forma de obtener lo que quiere engañando ya sea arrebatando por la fuerza o por medio o por medio de los engaños como la política y la religión y las empresas también engañan y fomentan el materialismo a través de la televisión y del comercio de todo lo que es la publicidad y esto es veneno también para el espíritu por eso nosotros no tenemos televisor en nuestra casa bueno es algunos de los esfuerzos que hacemos porque son muy pocos realmente los esfuerzos que hacemos como humanidad para contrarrestar todo este fanatismo religioso por nuestra raza por nuestra patria por nuestro empleo o por nuestra empresa entonces simplemente creer que Dios nos dé bendiciones para llevar una vida materialista es algo irreal que si bien es cierto que Dios en este momento cuando nos da su tercer testamento nos habla de que la nación mexicana por ejemplo va a alcanzar progreso en el futuro avance materialmente hablando no quiere decir que va a ser por medios ilícitos o por medios que no son espirituales porque si se puede alcanzar un progreso y si se puede alcanzar abundancia material cuando seamos nosotros príncipes de este mundo es decir cuando nosotros nos comportemos como príncipes y no como robots o como muñecos de otros como esclavos sino que tengamos como los patriarcas tenían antes todo lo necesario para llevar una vida espiritual nosotros también tenemos esa posibilidad de tener nuestras pertenencias pero sin arrebatar las de otros y compartir si tenemos riquezas entonces ser magnánimos es algo que es posible en el futuro y eso se espera de los futuros líderes o de los futuros ministros que guían a las naciones cuando se espiritualice cuando ellos mismos nos lleven a la espiritualidad como nos está diciendo Dios en su tercer testamento y es muy importante su difusión porque si toda la humanidad en el futuro practica el espiritualismo tal como se los estamos explicando de una forma pura elevada porque es alta moral y alta espiritualidad sin adulterar sin ocultar sin vender entonces podríamos tenerlo todo lo que necesitemos para llevar una vida sencilla en el planeta es decir podemos tener alimento vestido medicina obviamente sin llegar a acumular riquezas materiales pero lo suficiente para tener una vida en armonía con las leyes divinas y con la naturaleza porque no hemos logrado ese equilibrio entonces es muy importante que también busquemos ese equilibrio entre la razón y la fe porque ahora está separada nos quieren dividir de muchas formas y una de ellas es la ciencia y la religión entonces no debe estar separada la ciencia la razón de lo espiritual lo altamente moral porque todo eso es Dios sin embargo nos quieren llevar a la división por caminos que el hombre crea a su conveniencia para controlar a la humanidad entonces simplemente son necios y fanáticos quienes quieren guiarnos hacia el estancamiento moral y espiritual hacia una una ciencia sin amor que con experimentos crueles ha demostrado que obtiene los conocimientos y los secretos de la naturaleza que también ahí está el espíritu en la naturaleza entonces es una ciencia artificial es un mundo artificial que hemos creado por lo que tiene que desaparecer es un reino temporal igual que la religión tuvo su tiempo el arte tuvo su tiempo la ciencia tendrá su tiempo pero sobre cadáveres y escombros está cimentada este este reino de la ciencia y todo tiene su fin todo lo que crea el hombre en este planeta entonces es muy importante buscar el equilibrio es muy importante buscar la armonía entre lo material y lo espiritual obviamente no le pidamos a Dios riquezas materiales porque no es el Dios del dinero les volvemos a repetir es el Dios del amor no no de la arte no de las riquezas no del oro de la plata eso no atrae a su espíritu entonces sería necio nosotros pensar que mientras estamos trabajando en un empleo en una empresa queramos recibir bendiciones en forma de dinero de 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 autos de casas así como lo lo piden los pastores entonces también muchos religiosos se envanecen y acumulan tesoros limosnas dadivas regalos recompensas y pago por sus servicios y con eso hacen majestuosas o fastuosas cátedras o iglesias aunque sean muy humildes al fin de cuentas es un lucro así que no caigamos en esas tendencias lo mismo sucede cuando son empresarios hay empresarios que tienen altares en sus empresas para que les vaya bien en sus negocios pidiéndole a un Dios falso que tienen ahí como un ídolo un ídolo pagano y supuestamente representa a Dios pero solo todo eso es ignorancia solamente es ignorancia espiritual entonces el hambre y ese vacío que hay en el interior del ser humano es espiritual y lo tratamos de llenar con objetos con materialismo con cosas con riquezas materiales con compras con excesos en carnales vicios bajas pasiones entonces tenemos como resultado esta humanidad estancada moral y espiritualmente y en una de las mayores alturas de maldad humana así que es muy importante por esa razón la difusión del espiritualismo puro es la continuación de la doctrina cristiana entonces es Cristo es el maestro que quiere que volvamos a una vida sencilla humilde con su ejemplo que nos dio con sus lecciones de amor con la ley de Dios que vino a cumplir y que ahora nos trae la sabiduría que perfecciona porque la ley conduce era el amor eleva y la sabiduría ahora nos perfeccionará para que no caigamos en errores para que salgamos de la ignorancia que es la madre de todo frantismo supersticiones vicios guerras y todos los demás errores que podamos cometer porque nos está ahorrando siglos de equivocaciones y a pesar de eso todavía faltan muchas pruebas muchas guerras muchas enfermedades pandemias y muchas enfermedades raras también mucho destrucción de la naturaleza de contaminación si bien es cierto que nos ha dado el capitalismo el comunismo el socialismo cierta estabilidad a algunos nada más a unos cuantos a otros les ha dado completamente todo lo contrario les ha dado miseria no pueden tener una casa propia no pueden tener familia propia entonces es lo mismo llamémoslo como le queramos llamar al capitalismo socialismo comunismo humanismo populismo es en el fondo lo mismo ideas de hombres que no nos van a salvar entonces no perdamos más el tiempo en esos caminos ya es tiempo de que la humanidad eleve más su culto que aprenda lecciones más elevadas que dé un paso más al frente para que desaparezcan razas para que desaparecen diferencias de clases sociales y económicas aunque a muchos no les va a parecer porque mandan al ejército militar a conquistar pueblos comunidades les quieren quitar sus recursos los empresarios las grandes empresas también les quieren quitar sus tierras los contaminan los matan a esas personas entonces es una lucha cruel la que está viviendo la humanidad pobre humanidad ¿no? entonces es muy importante que con estas armas de luz pongamos un hasta aquí con ayuda de Dios a toda esta ignorancia a toda esta maldad a todo este materialismo que es el veneno del espíritu entonces si el espíritu sufre una derrota una caída dolorosa pero tiene que levantarse y puede levantarse el espíritu de cada uno de nosotros tiene que luchar con virtud con esas armas es como debemos de pelear nosotros no tenemos otra espada que la verdad entonces es por eso que el cumplimiento en este camino es muy importante obviamente ahora nos falta mucho como espiritualistas para alcanzar la perfección pero mostrémonos tal cual como somos pecadores arrepentidos orientadores y las futuras generaciones van a alcanzar mayor elevación espiritual entonces si nosotros fuimos arbustos esperemos que ustedes sean palmeras entonces en conclusión si queremos buscar a Dios buscámoslo en la conciencia porque ahí está su arcano de hecho lo que le llaman registros akashicos en otras enseñanzas no es más que el arcano de Dios la potestad de Estados Unidos no es para siempre las naciones se unirán con el espiritualismo para luego desaparecer esta vida es muy cara porque es artificial por eso se han carecido tanto muchos no pueden tener hijos otros no quieren porque les sale arrugas en la cara simplemente no están en sus planes pero es una realidad que los pobres buscan trabajo los millonarios buscan clientes y los espiritualistas buscamos la libertad del espíritu y por eso ya lo tenemos todo y no existen los ricos humildes o eres rico o eres humilde y no nos conformemos con las miserias que nos dan dejemos un mundo mejor y mejores niños para el futuro pues vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver